Nos gustaba también, y como lo gustaba el merced, hicimos una de Peter McLean de Clarke. Es el... eres tú. Es el... eres tú. Es la única razón. Es el... eres tú. Me dejo, me dejo, me dejo para ti. La de la familia, me dejo, me robando a ser de ti. Tú me deseas y yo sé, y tengo la solución. Es el... eres tú. Es el... eres tú. Es la única razón. Es... eres tú. Eres tú. Eres tú. No eres tú. Me dejo, 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 me dejo. Es el... eres tú. A ver, por qué leo, por qué leo, por qué leo. ¿أن tú quererme saber su madre o si tú traer de ti? Me deseas y yo sé, y con la solución. Es el... eres tú, eres tú. La Dominicana Un amor, Teo Están aquí contigo un café